En el pleno del INAI estamos convencidos que las tecnologías de la información son nuestras aliadas. Como lo dije, a través de ellas podremos eficientar los procesos y la gestión pública, pero además posibilitar el acercamiento con la sociedad y con ello la retroalimentación que impacta en tener mejores servicios para la población. Esta política nos acerca hoy al gobierno digital, buscando mejorar calidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la interacción con la ciudadanía.